Chataqueros, en esta esquina tenemos el Moto G7 Plus, heredero del gran renombre que Motorola tiene en la gama media, no solo de México, sino del mundo. Este es el defensor. Y en esta otra esquina tenemos el Honor 8X, contendiente a la gama media con una muy buena relación costo-beneficio y un diseño pues muy llamativo. Este es el retador. Entonces, aquí está nuestra comparativa, Moto G7 Plus contra Honor 8X. Usualmente en este tipo de videos primero hablamos de diseño, pero en esta ocasión lo vamos a dejar al final, porque ese apartado es muy subjetivo, es algo que está más que nada a opinión de cada persona. Vamos a empezar por la pantalla. En el Honor 8X tenemos una pantalla más grande, 6.5 pulgadas, mientras que en el G7 Plus tenemos una diagonal un poco más reducida, 6.24 pulgadas. En ambos casos tenemos resolución Full HD y bueno, el aspecto de imagen es un poco más alto en el contendiente de Honor, pues los bordes laterales como la barbilla inferior son menores. Motorola hizo un buen trabajo en el Moto G7 Plus, pero puede ser mejor, sobre todo en ese aprovechamiento de espacio superior en el noche. Sí, tenemos más espacio en el Honor 8X, pero también tenemos una calidad de pantalla un poco menor, más que nada en cuanto a la reproducción de colores. Mientras que en la puesta de Motorola la pantalla es una de las mejores que he probado, excepto cuando hay mucha luz natural. Vamos con el rendimiento. Tenemos pues la misma memoria RAM y el mismo almacenamiento, 4.64 GB. Los chipsets son distintos, en uno es Snapdragon 636 y en el Honor es el Kirin 710 de la propia compañía. Sin embargo, en las experiencias de uso, pues realmente los dos se comportan a la altura. Tareas del día a día, navegación, redes sociales, cámara, todo está equitativo en ambos terminales. No hay ninguna queja. ¿Dónde sí vamos a ver diferencias? En el software, mientras que en el Honor 8X tenemos la capa MIUI, en el Motorola tenemos Android puro, con los agregados de la compañía. De nuevo a cuenta, aquí entra en juego pues la opinión y gusto de cada persona. ¿Qué prefieres? Una capa de personalización con agregados, como tiene MIUI, o un Android puro, con ciertas ventajas de software. Ahí, pues chatakeros, ustedes tienen la última palabra. Autonomía. Tenemos 3.750 mAh en el Honor 8X, con una carga con micro USB en aproximadamente hora y media. O, tenemos 3.000 mAh del Moto G7 Plus, con una carga en menos de una hora, 57 minutos aproximadamente, y con carga USB tipo C. Ustedes, ¿cuál prefieren? Ahora va uno de los aspectos más diferenciadores, las cámaras. En ambos casos tenemos doble cámara, con resultados llamativos cada uno en su ámbito, pero yo creo que en este apartado sí le voy a dar la estrella a Motorola. Porque la cámara doble de 16 más 5 megapíxeles con estabilización óptica logra resultados un poco por encima de la media. Eso sí, en tomas con poca luz, ambos se quedan muy muy parejos. Ahí, pues, igualmente depende del gusto de cada persona. Y también, pues, no podemos dejar de mencionar el adicional de la inteligencia artificial que Honor tiene y que Motorola no. Ahora sí, vamos a hablar del diseño. ¿Qué prefieren? ¿Este acabado de cristal y el color rojo muy llamativo? O, este otro acabado con cierto degradado y color azul. Ambos son muy llamativos, eso sí. Depende de varios factores, como por ejemplo, aquí tenemos el sensor de huellas que es más llamativo porque tiene el símbolo de Motorola, la doble cámara que también está presente en medio del cuerpo. Mientras que acá en el Honor está un poco más discreta, ahí ya es totalmente subjetivo y sujeto a sus gustos. Chataqueros, para serles totalmente sincero, no podría elegir entre el Honor 8X y el Moto G7 Plus. Cada uno tiene sus pros y contras. Por un lado, tenemos una buena relación costo-beneficio con el Honor, aunque con ciertos puntos débiles como la cámara que aún necesita trabajo o el puerto micro USB para la carga. Mientras que por el otro lado, en el Motorola, sí es cierto, tenemos un costo más elevado, pero también tenemos una mejor calidad en la cámara y esa carga rápida que es increíble y me ha sacado de muchos apuros. Entonces, de nueva cuenta, todo depende de sus gustos, opiniones y posibilidades. Además, no podemos dejar de mencionar que mientras Honor apunta al mercado libre, al mercado en tiendas departamentales con su 8X, Motorola con el G7 Plus apunta más a los usuarios de planes de renta con operadores. Es cierto, también se puede comprar de manera libre, ya sea en línea o en los kioscos de Motorola, pero pues principalmente apunta a los usuarios de Pospago en México. Déjenos aquí sus comentarios, cuál prefieren, cuál les gusta más, cuál se van a comprar, por qué no lo comprarían, por qué lo comprarían. Todos los comentarios aquí los pueden dejar o si no, también en redes sociales. Shataka México en Facebook y Twitter y Shataka Mex en Instagram. Y pues nada, aquí se los dejo una vez más para que los vean y muchas gracias por verlos.